Música ¿Qué tal? ¿Qué tal el sentimiento, la onda con el festival, con este premio? Recontra felices de hecho, ganar una campaña, una categoría, perdón, complicada como es Este, campaña, sí, campaña especialmente y con agencias que ya vienen con una, digamos ganando premios constantemente, estar ahí entre ellos nos pone muy felices Es una campaña que ya había ganado oro en Cannes y cerrar el año con un oro en el ojo también de hecho nos pone muy contentos, ¿no? Escuchaba en el pasillo, si viene de Cannes probablemente casi como que la digitan a que pase inmediatamente, pero también el jurado decía, hay que liberarnos de Cannes un poco y hay que verla regionalmente, creo regionalmente y localmente lo merecía Sí, justo estábamos escuchando cuál había sido el criterio más o menos del jurado y repetía lo que decías tú, de poder aislarnos, el jurado quería aislarse un poco Complicado, ¿no? De lo que ya había venido premiándose en Cannes y bueno, y con eso más que contentos aún así haber recibido un premio y un oro, ¿no? ¿Cómo es el 2015? ¿Publici? ¿Cómo es la agencia? Todo esto, este es un impulso, ¿no? De todas maneras, es una motivación, es como un premio a saber que se están haciendo las cosas bien, es un proceso que se viene trabajando con Pepe ya hace un par de años más o menos y no quería dejar de mencionar a la gente que ha trabajado esta campaña especialmente a Taipan, que es el artífices, el head of art de la agencia, que es un capo a Carlos Banda, que también participó en esta campaña y obviamente a Pepe, que es el que está empujándonos diariamente a hacer cada vez un mejor trabajo Bueno, nos despedimos acá con la gente de Publicis hasta el 2015 que ojalá vengan ellos de nuevo por otro jazo todos nosotros seguimos en la fiesta, cuídense, chau